Hola, hola mis amigos, miren aquí les traigo un nuevo videito, disculpen mis fachas, pero es que ya me iba a dormir y este, quiero mostrarles estas cosas que me estuvieron regalando miren, lo eché en esta bolsa porque me las dieron sin bolsa y esto me lo estuvieron dando la semana pasada, de esta semana ya tengo otra bolsa miren, me dieron este saquito, está muy bonito, la verdad mis emisiones es que si me lo voy a poner este, pues es de la señora donde trabajo, ella antes pesaba 132 libras y ahorita anda como en 185, entonces es obvio que no le queda, miren a mi se me hace bonito, depende con lo que uno lo combine y este, este creo que si me lo voy a dejar, pues hay cosas que si yo las uso y algunas otras cosas las regalo, pero este si me gustó también me estuvo dando este otro este es como una yaquecita, entonces ella usa mucha ropa así este lo voy a estar regalando, pues yo ya tengo muchos de estos si está bonito, pero ya tengo otros muy parecidos a este y no quiero amontonar esa mucha ropa y me estuvo regalando esta camisita, esta está nueva con la etiqueta, ustedes la ven feita y todo, pero valía 69 dólares bueno, el color no se ve tan bonito, verdad, pero pues la gente rica es rara usa unos colores medio raros, así que miren, está nueva, esta nunca se la puso ella siempre me regala cosas nuevas y usadas algunas nunca se la puso, esta es como una sudadera parece como para dormir, pero está bonita también esta creo que no me queda, así que no la voy a estar usando y miren, por acá tengo algunas faldas esta está semi nueva también cuando empezó a subir de peso la dejó de usar nomás que pues yo casi no soy de faldas por acá tengo este este la verdad está nuevo como pueden ver, miren este yo pienso que igual no le quedó porque se me hace demasiado pequeño para ella pues les digo que subió bastante de peso este si me queda, pero el color la verdad no me gusta miren díganme ustedes como se me ve la verdad no me gusta el color si me queda y todo, pero el color no es como que mi favorito está parado y este viene con su falda es un traje pero creo que el color no va conmigo casi no casi no recuerdo haber tenido una prenda así de este color y este igual este creo que lo voy a estar regalando y este por acá tengo esta es la falda miren es el traje completo si me queda pero no creo que me lo ponga por acá tengo esta otra camisa esta pues la verdad creo que está como muy grandecita y aquí para mí no me gusta la voy a estar regalando como les digo estas son cosas que ropa que ya no le queda o no le gusta a ella y pues me la regala a mí miren esta camisita esta si me la voy a poner para trabajar me gustó un poquito rara pero a mí me gustó entonces esta si me la voy a poner este es un buen estado luego ella se alegra mucho cuando me ve la ropa que me regala entonces este aquí vamos esta es otra falda pero les digo que no me gustan las faldas miren esto esta es una mochilita estas mochilitas de estas esta marca es un poquito cara pero pues ella es una señora yo me imagino que por eso ya no la ya no la va a estar usando pues ya como que ya no va para su edad entonces déjenme checo porque una vez encontré dinero de una cartera que ya me dio y pues como nunca se sabe voy a checar antes de regalarla yo también miren esta muy bonita pero creo que no es para mí y por acá tengo más también me estuvo regalando esta falda es como para una señora pues ella es una señora como el doble mío pero está muy muy grande para mí sírame la puerta por favor tengo demasiada agujas en mi casa miren esta es otra falda se me hace bonita también aunque yo no uso faldas pero la verdad si se me hace bonita como la ven ustedes si comenten se la pondrían o no se la pondrían yo la verdad pues no uso faldas esta es como una como un es como un vestidito y aquí así creo que sí me queda pero no es no va con mi estilo porque yo soy de llagada me gusta más como de clásico entonces no me lo voy a poner yo esta es otra falda miren las personas que les gustan las faldas largas una falda bien fresquita y todo pero pues no me la voy a estar poniendo yo miren está bonita la voy a regalar porque no no es mi estilo la verdad las faldas no son para mí esta es otra falda y otra muy parecida a esta esta sí ya es del tamaño que está ahorita como pueden ver ahí tenía una como de este tamaño y por ahí ya subió el peso entonces este por eso la estuvo sacando esta es otra ella usa muchas faldas en verano y otoño también ya en invierno ya casi no uso faldas miren esta es otra falda también está en muy buenas condiciones esta semi nueva yo recuerdo cuando lo ordenó y casi solo se la puso como dos veces tal vez y pues ya casi estamos terminando como les digo a mí siempre me están regalando cosas porque trabajo para diferentes familias este es un vestido largo un vestido largo está bonito también pero como les digo no soy para los vestidos con tacones quizás se me quedara pero lo voy a estar regalando porque pues no es para o sea no es mi estilo puedo usar vestido o faldas así que esto fue lo que me estuvieron regalando ustedes comentenme si ustedes se pondrían algo que le regalen pues esta gente haciada yo algunas cosas si me las pongo a gente que yo la conozco que yo misma ropa que yo misma la llevo al dry clean o yo misma la lavo entonces si me la pongo así que esto ha sido todo por el día de hoy amigos déjenme un like saluditos para todos los que vean este video se les aprecia mucho y hasta la próxima miren esta belleza pura ropa gratis date la vueltecita miren gratis nuevo nada de usado díganme a ver si no está hermoso ese traje amigos estas son las cosas que regalan en usa miren les voy a mostrar miren exactamente gracias gracias Gracias.